Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil dañarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada de color más rojo que la sangre mía Y despeinada, despidada, maltratada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Antes de conocerla, yo lo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes de que el cruel destino Y nos separará Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Política Fiesta se fue hasta Colinas de Buenos Aires, Pontarenas Para constatar cómo van los preparativos de la feria Que se realizará los días 19, 20 y 21 de febrero Pero nada más miren como nos recibieron Como decía un buen amigo nuestro Que de Dios goce A cuerpo de rey Así lo decía nuestro entrañable y recordado amigo El Rubio Romero Nos dimos una vuelta Por lo que va a ser el salón comunal Y el señor Daniel Madrigal nos comentó Y esta construcción tiene un aproximado de 500 metros cuadrados ¿Más o menos el costo en sí? Unos 50 millones más o menos ¿Cuánto hace que iniciaron aquí con la construcción? Tenemos como un mes y esperamos Dios primero terminar como dentro de 15 días más o menos ¿Y eventos? Bueno esto está elaborado de parte de la carpintería con cemento, bloc Y nosotros que nos encargamos de la obra de hierro Que nosotros lleva Perlin, tubo cuadrado de 4x4 Entonces podemos ver verdad todo lo que lleva ahí Hemos trabajado bastante duro para ver si terminamos lo más pronto posible Para las fiestas aquí de Colinas Y muy cordialmente de toda parte de Colinas Los invitamos para que estén aquí Es una fiesta muy bonita así que no se van a arrepentir de venir Por ahora pollitos Pero los enfurecidos toros de la ganadería Paraíso del señor Jiménez Tomarán su lugar en las próximas fiestas Pero mejor dejemos que el líder comunal Don Germán Agüero Nos hable de las fiestas De lo que es el redondel Orgullo de la región Más o menos un costo de construcción De 80 a 90 millones de colones En la época que lo construimos Aquí participó toda la comunidad en general Porque en realidad participó toda la comunidad Los fondos de este redondel fueron adquiridos Una parte nos financió Dinadeco Con unas partidas Otros fondos se adquirieron de Fogasur Y el restante del dinero Fue obtenido por fiestas Por fiestas de la comunidad Y esfuerzo Porque esfuerzo de todos Donaciones Lo que era parte de madera Fue donada porque no la compramos Y agradecer En realidad agradecer En general a toda la comunidad Y todos los que Nos ayudaron con esta obra Que hoy por hoy Para nosotros es un orgullo Tenerla en esta comunidad Gracias don Germán Y a su señora Cirde Sus hijos Por la atención Y desde ahora les deseamos El mayor de los éxitos En las fiestas Colinas 2010 Ya que sabemos Que van a engrandecer Esta linda región Y a su señora Cirde Que me pone en la posadera Con su máquina de cadera Ay, que me vuelve un muchecito Poniéndome a bailar bonito Sí Ay, también es así guapa Ay, me elimina la resaltad Dándome de su vitamina Sí La lleva en la camita Y subiéndome en la cucharita Tú volverás suplicando amor Pidiendo perdón Y sin la tarde Ya, quiero mandarle un saludo A mi gente de Puritica Fiesta Máximo respeto Te lo dice Miguel Ángeles Directo de Panamá Llévatelo Un saludo para toda mi gente De Puritica Fiesta De parte de Los Meyos Quiero verte otra vez Solo una vez más No te pudo olvidar Los Meyos Los Meyos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!